La de los caminos la pisan los caminantes y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Definitivamente después de ganar una medalla de Olímpica y siendo sobre todo la primera medalla para nuestro país, el cambio fue radical en un área muy determinada. En mi caso fue en tener más conocimiento sobre la cultura de mi país. Era muy difícil ser un embajador de buena voluntad en el exterior cuando no conocía adecuadamente sobre las condiciones en las cuales se desarrollaba nuestra gente indígena especialmente. Con el lenguaje de los espejos que invierten las palabras, Jefferson Pérez se dispone a hablar del otro lado de la realidad. Los rebeldes no son malos. Los malos son los rebeldes sin causa. El que Jefferson Pérez, el que yo siempre haya establecido una rebeldía con causa, en definitiva es porque he sentido esas molestias. Jefferson Pérez nacerá y volverá a morir. Y otra vez nacerá. Y nunca dejará de nacer. Porque la muerte es mentira. He tenido la oportunidad de estar con reyes, con presidentes de países muy poderosos, con indígenas, con campesinos, con los trabajadores más simples de nuestro país. Y eso quizás es una de las preguntas que nunca me hicieron acerca de la relación de la sociedad en el mundo entero y especialmente en el país. Primero, mi gratitud siempre tendré a Dios, a mi madre y a todo un país. Llegué hace varias semanas de un campeonato del mundo siendo el mejor del mundo. Y me dijeron, no te recibió el presidente ni no te recibieron los ministros. No me recibieron. Pero sí me recibió una señora que en un humilde restaurante me dio comida. Y no es que gracias a Dios no tenga cómo pagarlo. Sino que esas personas, esas muestras de afecto me llegan más que una condecoración. Uno de los acontecimientos que marcó mi vida fue cuando decidí retirarme del deporte. Recibí cientos de cartas, entre una de las cartas que recibí era de un padre de familia. Refiriéndose de que jugaba un día con sus hijos y que uno de los hijos le preguntó, padre, ¿por qué Jefferson no vuelve a competir con un niño de 8 o 9 años? Si él es el que nos representaba. Y el padre le dijo, no, lo que pasa es que él está un poco enfermo y por tal razón necesita descansar. Me escribió la carta indicando, Jefferson nunca le he mentido. A mis hijos. Y espero que esta no sea la primera mentira que tenga que esconder. Bueno, ahora puedo decirte que no fue una mentira. Si mi pluma tuviera don de lágrimas, escribiría una historia sobre el indio y haría llorar al mundo. Juan Montalvo. Me gusta mucho Guayasamín. Nunca olvidaré su gran frase. Carajo, soy indio, soy Guayasamín, soy indio. Una frase que me llevó a mí hasta el fondo, ¿no? Una figura dada vuelta. Un rebelde con causa. Siempre vivió donde la miseria y el dolor castigan. Jefferson Pérez. Su verdad. En el otro lado del espejo. Donde el sol de tu bravura.